Foto de Warner Bros. Pero, cumpliendo su amenaza, Grindelwald escapó de la custodia y se dedicó a reunir seguidores, la mayoría desprevenidos de su verdadera agenda, criar hechiceros de sangre pura para gobernar a todos los seres no mágicos. Foto de Warner Bros. Pictures, la película cuenta con un reparto encabezado por Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, S.Ga Miller, Jude Law y Johnny Depp. Animales Fantásticos 2 Los Crímenes de Grindelwald será dirigida por David Yates y producida por David Heyman, J.K.A. Rowling, Steve Gloves y Lionel Wegram